El altero que haremos nosotros será un poquito distinta, que nos la pasa a paredes, haremos más el snatch y el squat clean, un poquito pesadito, y después como fuerza sentadilla, media sentadilla, combinado con saltos, después un ammo de skills, espero que se complica un poquito, con overhead lances, en un minuto 30 pistols el siguiente, 20 GHDs, y el minuto 4 en teoría rest, pero el que a mi me parece que es el que tiene dos handstands estrictas, y yo tengo cinco más slabs en anillas, y para último como medcon, ambrad 12, 20 chest to bar, 15 calorías de ski, 12 chicas y 10 shoulder to overhead con 75 y 51. ¿Por qué haces? Pues no sé, solo tengo una prueba, yo solo soy un soldado. ¿Estás estirando un poquito? Bueno, estoy lo que se llama descargando un poco las fascias, que se dice en términos un poco más técnicos, pero se puede decir como estirando, si tú quieres decirlo así. No tengo ningún dolor específico, como he tenido anteriormente, pero sí que tengo molestias en general, como siempre, como todo el mundo. ¿Te gusta el WOD de WOD? Bueno, es un WOD casi igual que hicimos la semana pasada, no sé, sí, me gusta, sin más, un WOD más. ¿Qué pasa? Buenos días. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Destrozado. ¿Qué te duele? Todo. Todo. ¿Y la program de hoy qué te duele? Hoy, la program de hoy va a ser un día especial para poder usar las Romaleos todo el día. Hoy es, altero, half back squat, sentadilla, pistols, y el WOD ya, mira es que para no cambiármelas, será el día de Romaleos. Volpa lo sabe porque no cancela. No hay nada mas, el día de hoy nos va en día. ¿Quieréis dejarle un mensaje a Volpa? Volpa lo siento mucho, ser tu sustituto de los vídeos, ya que dicen que nunca entrenas, Pero la cámara me quiere más a mí Tres fáciles La última, ojo, ¿eh? La presión de la cámara Luchando por no cagarme encima O sea Yo digo, las que va a hacer todo el mundo Bueno, no, con las tuyas Y yo solo las mías, ¿eh? No quieres que apuesta a los demás Bueno, si quieres apuesta a los demás, apuesta ¿Me estoy flipando, o qué? Yo digo que seis ¿Cuánto apuesta a tu nombre? Yo creo que hacer seis está muy bien No sé si haremos algo más de seis Depende de... Depende de... No sé No pueden estar apostando en tu nombre Yo creo que seis se pueden hacer Pero yo sé... Habrá que intentar una... Habrá que intentar apostar muy alta Sabes que el guato es en doce minutos ¿Sabes que el guato es en doce minutos? ¿Sabes que el guato es en doce minutos? ¿Qué? ¡Qué, qué, qué esquís! ¡Fue, qué esquís! ¡Fue, qué esquís! ¿Se va a hacer una palada buena de esquís? ¿Tiene que hacer un salto vertical? ¡Fue, qué esquís! ¡Fue, qué esquís! ¡Fue, qué esquís! ¿Cuál es el esquí? Dos esquís en el box ¿Squad clean? Sí Vale Se termina con 3 de 1 Al 85 Eso es un poquito de eso No lo sé, depende del día Depende del día, 130 se me notó bien Igual una con un poquito más Ya tenía que ser el corte, ¿no? A ver Pele 2 3 4 4 4 ¿Cuánto, chate? Eh, ciento treinta y cinco. ¡Sí! Tengo que hacer cinco por tres y voy a hacer, no sé, doscientos. Sí, doscientos, más o menos. Estoy cago. ¿Cuánto hay eso, Paco? Doscientos. Doscientos. ¿Por qué te pones la suadera? ¡Pah! Porque está fría la barra. Se hace pass-quad. Con suadera levantan más kilos. Levantan más. ¡Sí! 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 Que tengo que matar a Daniel. Ya, esto, tío. Ya. No sé por qué me entiaste. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. Te ha movido al suelo, ¿eh? Pues nada ¿Cuánto se movió? ¿Cuánto se movió? ¿Cuánto se movió? ¿Tú, pero un minuto que se ha movido? ¿Siete de mil breves? Seis rondas ¿Eh? Me la como, tío Me la como, tío ¿Cómo entras? Niña, ¿cómo entras tú? Señor, no me cuesta! Respeto porque es muy largo Hay un poco más Nada pongas como la placa No quiero ser con carrerillas Si, con carrerillas Aguanta la caja Aguanta la caja Aguanta la caja Aguanta la caja Aguanta la eh Hasta la toma Aguanta la caja Aguanta la caja Aguanta la caja Ya hasta donde llegas Y ahora Yo ya toco más alto ¿Vale? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, niño! ¡Oh! Le pasa como... ¡Oh! ¿Me han echado a quedar parados? ¿Talón coches? ¿Al? ¿Hay que quedar separados? ¿Por qué? ¿No? Yo me tomo... ¡Tú fácil! Me tomo, ¿ah? No, 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 no... Voy a coger el culo... ¡Sí, ya ves! Se vuelve más alto. ¿Sí? ¡Eh! ¡Ando! ¡Uh! ¡Eso es la bola! ¡Eso es la bola! ¡Y ese es! ¡Eso es la bola! ¡Ua, chaval! ¡Eso es la bola! Ahora si, ahora si. No, no, hay que quedarse quieto. Vale, no, no, no. Hay que quedarse quieto. Si, si. Me quedarse quieto, eh. Que cuesta mas, eh. Si quieres saltar mucho. Las cosas en el timbo, eh. Antes, desde el baño al baño. ¿Quién gana ahora? Creo que aún. Ya ves. O sea, levantas la pierna mucho y luego caes con una sentadilla, eh. O sea, es como... Las dos, las dos. O sea, es como... ...es como... ...es como... ...es como una sentadilla. A ver, se ha pasado un poco. A ver, yo voy a ir a por 6, pero luego dentro del bot ya lo ves, cuando queda en el bot ya lo ves. Vamos a poner un poco de Drum and Bass, pero... ¿Primer tema? Un poco de ganado. ¡Suscríbete al canal! 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 Con el surf, todos el head estoy mejorando, pero aún no. Entonces ahí he roto un par de veces. Se me ha ido un poco. No quería romper en la barra, pero cuando vas cansado y se te pasa un poco de pensamiento negativo, estás fuket, y ya está, nada, pero romper esas, hubiera acabado los chistubac. Así que bueno, está bien. Para ser miércoles, estar destrojado está bien. Sí, una joya. Con dentro y para atrás. Muy bien. Tío, lo que al principio del vídeo me he dado aquí, me duele un montón, eh. Tengo que hacer el agarre suicida. Pero entro nada más de lo que ha dicho el chete, una red más, por orgullo. Pero yo creo que con el esquí hubiera pillado mucho más. Y nada, realmente lo que me ha sorprendido es, me costaba mucho chistubac, cuando es punto fuerte, ¿sabes? Pero creo que me he descansado más ahí. Para aguantar el ritmo del remo, mil dos, mil tres, y hacer un bloque en la barra, que es lo que contaba. Bien, se podía sufrir bien. O sea, si cogías un ritmo desde el principio se podía ir sufriendo poco a poco y tal. Pero la ventaja que hemos tenido es que, en vez de hacer el steer, lo hemos hecho con remo. Y entonces, a nosotros la barra se nos hacía mucho más fácil que, por ejemplo, a HTJKi, que con el remo y todo, iban con los tríceps hipercargados. Y nosotros, dentro de lo que cabe, como hacíamos siempre pull y la barra era push, pues era mucho más fácil coger la barra. Y se hacía mucho más o menos. Lo que más costaba era, de salir de la barra, de ir acelerado de cardio, subirse a hacer chest-to-bar. O sea, los chest-to-bar era donde más se sufrió en el Watt. En el remo iba remando, como pudieras, pero seguía remando y la barra, como he dicho, se podía coger bien con el remo. Bueno, es que ya no hubiera cambiado la cosa. ¿Cuánto has hecho? He hecho cuatro rondas y nueve calorías de remo. Si te había puesto cuatro y cinco shoulder to overhead. No he llegado ahí. He llegado, he hecho los chest-to-bar y cuando me he sentado en el remo me quedaban 40 segundos, como vayamos, para sumar lo que pudiera. Bueno, ahí, ahí. Me costa mucho el esquí. Y este Watt, que es todo de brazo, como aquel que dice, he pillado en el esquí mucho, mucho, mucho. He ido muy lento ahí. ¿Cómo te has quedado de la puesta que has hecho? Bastante mal, eh. A un minuto y medio de hacer seis, más o menos. O sea, mal.